Hola que tal amigos bienvenidos a un nuevo video En el video de hoy vamos a jugar en la maquinita de tabamonedas en el Fruit Cocktail 2 El famosísimo o mejor conocido juego como el juego de los 3 games Y pues vamos a ver si nos podemos llevar algo bien amigos Ya que no nos ha ido muy bien en los videos anteriores vamos a calar en este Le estoy tratando de jugar en distintos juegos Y cumplir diferentes retos para ver cual es el que pega No nos ha pegado ninguno pero esperemos y este sea uno de los buenos Me lo pidieron de esta manera 3 líneas por 5 o 15 pesos al tiro Y pues vamos a ver que sale amigos Si eres nuevo en el canal te invito a que te suscribas, compartas y recomiendes con todos tus amigos Picala ya las letritas rojas, suscribirse, no tiene costo Y al igual pues tu vas a estar al pendiente de mis videos Activa la campanita de notificaciones y Que más Pues muchas gracias por estar viendo este video Lo más importante agradecerles Todo su apoyo Y vamos a darle, acompáñenme en este nuevo video Al final voy a mandar unos saluditos pendientes amigos Para que chequen a ver si está el suyo Intentaré doblar solamente premios grandes Ya premios chicos no los voy a doblar No es necesario, no es conveniente Y pues si son premios de 50 pesos los doblo Lo recupera el tiro Está buena la puesta es Está yendo rápido el crédito Y pues Vamos a ponerle un poco más Esperemos si suelta algo la máquina el día de hoy amigos Porque Las cosas están duras No quiere dar bonos No quiere dar premios Nada Chequense nomás Lo recupera el tiro Puros premios chicos amigos La verdad Ese estuvo bueno La verdad si jugándole de apuestas grandes No gana uno De apuestas mínimas Pues imagínense cuánto O quizás a lo mejor ese es el error Estarle jugando De apuestas grandes La máquina se protege Quizás eso pueda ser Vamos a ver si hay Oportunidad de doblar No Ahí anda el bonus Chequense nomás Nada amigos Ya son 400 pesos Y no suelta premios No suelta bonus No suelta nada No recupera el tiro Chequense nomás Ahí está Pues nos da el 10 tiro gratis amigos Ya como quiera Ahí ya son 10 por 15 150 pesos Lo que ganamos de entre Y vamos a ver Si nos da algo Ahí en el bonus Eso es todo Algo es algo Ahí está En este es donde nos podemos recuperar Amigos Vamos a ver Si nos sale un buen premio Por lo pronto Ya nos dio un limoncito Y nos dio 75 pesos por él Fue lo único No nos quiso dar más Amigos Aquí están muy amargas Las máquinas La verdad Eso estuvo bueno No nos quiso dar más No nos quiso dar más No nos quiso dar más 30 pesos 30 pesos muy buenos No quiere amigos No quiere La verdad Si es algo Pues desesperante Verdad En ocasiones Ya que Pues no es tan Nada chido Estar perdiendo La emoción De ganar No se compara Con la de perder Y pues Vamos a seguirle dando No hay que bajar bandera Como les comento No me gustaría Ver que gente Perdiera tanto dinero Es por eso Que yo les comparto Mis Mis Jugadas Y pues hay que dejar en claro Que los videos Son de mero entretenimiento Meramente entretenimiento Amigos No quiere amigos Como les comenté Como les comenté en el video Anterior En el video de ayer Pues Este Pues esta es la realidad De las cosas Amigos Muchas veces Las cosas Las pintan Como no son Y pues no O sea Yo realmente Trato de ser Transparente Trato de ser Pues lo más Lo más claro Que se pueda Para que ustedes Chequen Bueno Bueno Si le echo 500 pesos Me voy a ganar Tanto Si le echo Cuantas posibilidades Tengo en ganar Este Para que ustedes Se den una idea De que las cosas No son como las pintan Pues Entonces Chequense nomás Se fueron 200 pesos Y no nos dio nada Le voy a poner Otro billete Y vamos a ver Como nos dan Con esos 500 pesos Que le acabo de ingresar Amigos El otro día Me pudo mucho Pues Vi a una persona Que Que he visto Como No No Como se pudiera decir No No critico a nadie No No hablo de nadie En general O sea Más bien Vi a esa persona Y yo Sé como Le cuesta Ganarse el dinero Y Estaba ahí En las maquinitas Y perdió Todo lo que había Batallado Para conseguir Amigos Todo lo que había Batallado Para Pues para ganar Lo perdió En un ratito En un ratito Entonces Pues no No hay que ser así La verdad Pintar No más Lo bonito No Las cosas Como son Y que la gente Se entretenga Que la gente Se entretenga Vea Cheque Cómo está La situación Si se gana Si se pierde Ahí está Después de cuánto No nos da El pregame Y pues Y pues Toda falta Que nos De premio Chequense Lo más Diez tiros Y cuántos premios Nos ha dado Nada amigos Ahí se hubieran Ni otros 150 Como les comento Las cosas Como son Y pues Hay que ser Transparentes No hay que No hay que Mentirnos Unos a otros No amigos No quiero decirles Que no jueguen ¿Verdad? Quizás yo no lo tengo Van a decir Pues das el consejo Pero tú no tienes El control Le echas Y le echas Pero igual Y porque quizás Yo no lo tengo Me gustaría Que la demás Gente no llegara A ese extremo Amigos De ingresarle 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 Y pues Que se ahorrara Que se ahorrara Todo este tipo De De gastos Bueno Ya le va a jugar Tres líneas Por cinco No amigos De plano No sé Si esté fallando Yo al momento De hacer las apuestas O no sé Pero no nos está dando Nada Nada nos está dando Ayer se me hizo algo Sorprendente Que las fresitas Se hayan puesto de modo Pero Chequense nomás Vean nomás Me quedan Quince pesos Lo voy a dividir En tres tiros Bueno Ya se hicieron Otra vez A ver Si nos recuperamos Amigos Tres tiros 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 y pues bueno vamos a mandar los saluditos así se nos fue el vídeo de hoy amigos el juego no nos quiso dar no soltó premio pero pues ni hablar como les comento así así está la situación en la maquinita traga monedas y le echas de tres líneas por 5 puede hacer que eso es lo que te gastes vamos a mandar saluditos a jose carlos jose carlos cabrales machado saludos para mario luis real lópez un saludo también para doble e un saludo para jose alberto aguinha islas muchas gracias por todos sus comentarios amigos un saludo para luz x un saludo para adrián guillermo un saludo muy especial también para en méxico conserje casa y un saludo muy especial también para cristian garcía para david carmargo cano gloria vázquez maría gonzález miriam aguirre oswaldo ibáñez garcía josé ernesto valdés de la torre carlos arriaga luis fernando álvarez josé hernández un saludo también muy especial para mateo vázquez lópez un saludo muy especial también para el turco observa un saludo muy especial para emmanuel de zul saludos para iliana ceballos y amilet ruiz de luna ana lisbeth hasta monterrey nuevo león josé portillo stanley meneses y pues esos fueron los saluditos del día de hoy amigos muchas gracias por todo su apoyo nos vemos en la próxima que estén muy bien y si son los en el canal los invito a que se suscriban adiós último tiro y me despido así nos vamos amigos hasta luego gracias por todo su apoyo